Una vida en paz, con vos, conmigo los dos Vivir, amar y trabajar, con vos, conmigo los dos Juntando recuerdos, construyendo sueños Y a partir de eso vivir el momento Cuánto vale dar, y que lo reciba Amar y que llegue a sentir cada día Que me aleja hoy de tus errores De tu paz, del encuentro Tomar unos mates, con vos, conmigo los dos ¿Cuál es el apuro, con vos, conmigo los dos? Otra vez el cuento, que vivir corriendo Que estar ocupadas, vivir el momento Pasado y pisado, futuro en tu mente Una guía para vivir en el presente Que me aleja hoy de mis errores De mi paz, del encuentro Quiero ser famoso Para vos, para mí los dos Rico y exitoso Para vos, para mí los dos Quiero que te quedes Quiero que te quedes Que me des un beso Que cantemos algo Que salga de adentro Quiero que me abraces Que cerres tus ojos Que vayamos lejos A través del tiempo Que me aleja hoy de tus errores De tu paz, del encuentro Hoy estoy contento Con vos, conmigo los dos Porque al fin estoy con vos Conmigo los dos Porque al fin estoy con vos Conmigo los dos Conmigo los dos Para vos, conmigo los dos Que 아름achen Para vos, conmigo los dos Que voy a nadir 코